Bien, estamos con Kion, él pertenece al grupo GAMI, es un grupo de jóvenes que se dedica a realizar cómics con personajes que de alguna manera pintan o tienen características de misiones. Es un grupo que además ha sacado ya tres revistas, creo que esta es la número tres, vamos a preguntarle a Kion, ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Aníbal. Sí, esa es nuestra revista número tres, es nuestro orgullo, nunca pensamos que íbamos a llegar a la tres y ahora parece que no nos para nadie. Mejoramos mucho la calidad, mejoramos nuestro estilo de dibujo. Porque esto se hace todo a pulmón. Sí, por supuesto, sí, sí. De hecho, esa era la idea también, no enfocarnos en la parte comercial, sino que en la parte artística, en hacer llegar una historieta misionera a la gente de la provincia. Así que sí, es el esfuerzo de todos los miembros. Cuando decimos misionera, por ejemplo, ¿qué personajes podemos encontrar en la revista? Los personajes tratamos de que sean originales, de que sean una creación propia. Lo que es misionero es el entorno, es el idioma, los dialectos, todo eso es lo que lo hace misionera la revista. Más que todos los dibujantes somos misioneros los que participamos ahí. Por ejemplo, tenemos personajes en los que ellos desarrollan su historia dentro de un parque temático que reúne todos los lugares turísticos de misiones, por ejemplo. O después tenemos personajes nacionales como un superhéroe que es Superfort, que es basado en Ricardo Ford, por ejemplo. O Capitán Mengano también. Que, bueno, Capitán Mengano es un superhéroe que de hecho existe en la realidad. Por ahí no es muy famoso. Y entonces, a modo más o menos de homenaje, le hicimos un personaje. Hay un supermanados o algo así también. Manaosman. Manaosman. Es que hay cosas que no... Hay íconos de Argentina, ¿no es cierto? Que destacan mucho. Por ejemplo, la Manaos, ¿no es cierto? Entonces, desarrollamos un personaje que es un superhéroe hecho de Manaos. Ustedes son... ¿Cuántos integrantes del equipo? Fundadores... Somos tres fundadores los que quedamos del equipo original, porque originalmente éramos ocho miembros. Entonces, de a poco los demás miembros tuvieron, por ejemplo, la facultad, ocupaciones con su trabajo, familia, etcétera, y fuimos quedando menos. Pero, entonces quedamos tres miembros fundadores, pero fuimos incorporando más miembros nuevos ahora. Ellos figuran como dibujantes invitados. Por ahora, hasta la revista número 3. A partir de la 4, vamos a ver quiénes de ellos quieren formar parte del equipo de manera permanente y, bueno, le vamos a integrar al plantel permanente del equipo AMI. Sí, sí. Además, tienen todos una característica porque todos tienen como un seudónimo, como un nombre de pila, digamos. Es algo original también de grupos. Y los que no tenían, le tuvimos que inventar porque esa era la idea. Y los que están ahora, ¿cómo se llaman? ¿Vos sos Kion? Claro. Le tenemos a Seimer, que él es el encargado de la parte digital. Tommy, en realidad él se llama Guillermo Silveira, pero le pusimos, teníamos que encontrar una pole, le metimos Tommy, teníamos a Nanase, a Bel, etcétera. Había un montón de gente a los que le asignamos nombres claves, digamos. Porque también a cada uno nos corresponde un color. Es como una especie de, sería algo así como una norma en lo que sería el manga o las series antiguas, etcétera, donde todos tenían un color, tenían un nombre clave, etcétera. Tratamos de mantener eso en el equipo como para mantener la creatividad, ¿no es cierto? ¿Están preparados ahora para presentarse en la primera feria de ofertas del libro con un gazebo propio? Sí, es un honor, la verdad. No lo vi venir. Nos alegra muchísimo. Vamos a presentar nuestras revistas. No solo tenemos la revista GAMI, tenemos compilados de historietas que están dentro de la revista GAMI, que apareció en la 1, el segundo capítulo apareció en la 2, el desenlace en la 3. Nosotros lo compilamos en un solo tomo, por ejemplo, y también vamos a presentarlo allá. Después hay historietas originales que todavía no llegamos a publicar en la GAMI, más que nada por la cantidad de páginas. Entonces, esas historietas quedan en un tomo recopilatorio único, digamos, como por ejemplo Misio Trooper. Misio Trooper es la historia de un muchacho que se llama Andrew, que haciéndole un poco de parodia al Hombre Araña, es picado por un mosquito y se transforma en Dengue Man. Andrew. Dengue Man. Dengue Man. La historieta en realidad va más hacia el lado de lo que sería la cultura de los Power Rangers y cosas así. Trata de ser cómica, trata de tener unas parodias a ciertas personas públicas, ¿no es cierto?, en nuestra provincia. Y eso también está recopilado en un tomo que va a estar en la Feria del Libro también. Hay una iniciativa, aparentemente de grupo, por lo que he observado, que están apostando mucho a la versión papel. Sí. Queremos volver a eso, porque en esta era está todo muy digitalizado, los libros uno se los baja en PDF, etcétera, pero nosotros que somos seguidores de los cómics y de los mangas, siempre nos gustó tener la revista en la mano. Es cierto que es mucho más caro, es más complicado, pero Stan Lee lo había dicho que siempre es mejor tener un cómic en la mano que en la computadora. Entonces, bueno, nosotros guardamos eso todavía, queremos revivir la cultura del papel de poder ir al banco, llevar la revista y leerla ahí, porque si la lees en formato digital te corren, no te dejan ocupar el celular o la tableta. ¿Hay alguna propuesta con respecto a enseñar, por ejemplo, para las personas que están interesadas en aprender este arte? Sí, de hecho el equipo GAMI se formó a partir de un taller que fue gratuito, un taller de dibujo y cómic. Nos piden mucho el taller de vuelta. Si Dios quiere estas vacaciones, vamos a poder abrir de vuelta el taller, vamos a invitar a todos los chicos de todas las edades que se acerquen, los que quieran perfeccionar su estilo. Cada uno tiene su propio estilo de dibujo. A veces uno se confunde y piensa, yo no dibujo bien, pero no es cierto. Cada quien dibuja en su estilo. Siempre se puede mejorar, pero también hay que respetar y resaltar el estilo propio de cada uno, el estilo de dibujo. Vamos a tratar de dar ese taller de vuelta. ¿No debe tener ningún requisito la persona que va a estudiar dibujo o tiene que tener ya una condición? El requisito es tener ganas, ganas de dibujar, hacerse un tiempo, ser tolerante, aceptar los consejos. Eso es. Aceptar las correcciones. Porque mucha gente se cierra también en su propio estilo, en su propia limitación y a veces dice, no, yo no puedo dibujar así, no, yo no tengo, no sé, el papel especial, no tengo la tinta especial. Y no es así. Todo está en, no solo en el esfuerzo, en el talento innato que todos tenemos. Es parte del ser humano el poder graficar algo. ¿Cada cuánto saldría la revista y cuándo saldría la número cuatro? Lo que tratamos de hacer es mantener un ritmo estable de más o menos tres revistas por año. Si bien es bastante complicado porque la revista obtiene fondos de ella misma o de los dibujos que nosotros hacemos y vendemos en los eventos. No siempre hay eventos, no todos los meses hay eventos. Entonces eso nos limita un poco con el tema de la periodicidad de la revista. Pero lo hacemos igual porque tenemos una fanpage donde podemos vender nuestros dibujos. Más que nada lo que vendemos es fan art. Sería ilustraciones de personajes ya conocidos, de series conocidas. Dibujitos de Cartoon Network, por ejemplo, replanteados, redibujados a nuestro estilo. En situaciones cotidianas, más que nada de nuestra cultura. Tomando un mate en la costanera, comiendo una chipa, etc. Por eso es que a veces, como vemos acá en nuestra presentación de imágenes, podemos ver a Vegeta tomando un tereré en la habitación del tiempo, donde entrenaba, Goku en la costanera tomando un mate, Superfort, recorriendo la ciudad de Posada, etc. Entonces lo que hacemos es recrearnos esos personajes, ubicarlos en un entorno misionero de nuestra cultura y vendemos esos pósters. Son originales, no se consiguen en internet, no están en el buscador de Google. Están solamente en nuestra página. ¿Cómo es la fanpage? ¿Cómo se busca? Sí. En Facebook nos pueden encontrar en la página Equipo Gami, o si ustedes quieren por el método abreviado, arroba misión Gami. Eso sería ahí.